Les comento que me acabo de bañar, no como otras, me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y que yo llegué también tarde y me metí a bañar? Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte? Les comento que me acabo de bañar, no como otras, me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y que yo llegué también tarde y me metí a bañar? Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte? Les comento que me acabo de bañar, ¿no? Como otras, me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde ¿Y me metí a bañar? Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes en la bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento mugrosa, costruda, plegajosa ¡Plegajosa! Les comento que me acabo de bañar, ¿no? Como otras, me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y llegué y me metí a bañar Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes en la bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento mugrosa, costruda, plegajosa ¡Plegajosa! Les comento que me acabo de bañar, ¿no? Como otras, me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y llegué y me metí a bañar Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes en la bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento mugrosa, costruda, plegajosa ¡Plegajosa! Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde Y que yo llegué también tarde Y que yo llegué también tarde Y me metí a bañar Comento que me acabo de bañar, ¿no? Como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde Y que yo llegué también tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes en la bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento mugrosa, costruda, plegajosa ¡Plegajosa! Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde Y que yo llegué también bien tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes en la bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento mugrosa, costruda, plegajosa ¡Plegajosa! Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde Y que yo llegué también tarde Y me metí a bañar Pues les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde Y que yo llegué también tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes en la bañarte, preciosa hermosa? Les comento que me acabo de bañar, no como otras, me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y que yo llegué también bien tarde y me metí a bañar? Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte? Les comento que me acabo de bañar, no como otras, me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y que yo llegué también bien tarde y me metí a bañar? Ay, yo no me baño ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte? Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me bañé ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento muy grosa, costruda, plegajosa ¡Plegajosa! Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me bañé ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento muy grosa, costruda, plegajosa ¡Plegajosa! Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y llegué y me metí a bañar Ay, yo no me bañé ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte? Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y llegué y me metí a bañar Ay, yo no me bañé ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte, preciosa hermosa? Pues me siento muy grosa Costruda Plegajosa Plegajosa Les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me bañé ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte? Pues les comento que me acabo de bañar, no como otras Me acabo de bañar ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Porque tú no te bañaste ahora, Jota Wendy, llegamos bien tarde ¿Y qué? Yo llegué también bien tarde Y me metí a bañar Ay, yo no me bañé ¿Por qué? ¿Qué sientes al no bañarte?